Vamos al tema del día, el primero que mencionábamos, bien digo, cuando arrancábamos el programa. ¿Qué pasa con los productos tóxicos, productos capilares tóxicos que están comprobados? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿le hacen mal al hígado? ¿Sí? ¿Hacen mal a la piel? ¿Y le hacen mal al hígado? Ojo con esto, ¿no? La piel, como dice el graf, absorbe los químicos que provienen del shampoo, por ejemplo, shampoo por citar uno de tantos productos cosméticos capilares que hay, por no decir tantísimos otros, que enseguida en la charla vamos a ir desarrollando y desaznando. Está con nosotros, para hablar del tema, Verónica Lucero, ella es médica estética, a quien le vamos a justamente trasladar esta pregunta, si los productos cosméticos tóxicos afectan o no al hígado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias, Verónica, por estar. Veíamos en TikTok, también un profesional en Buenos Aires que en un programa de televisión decía, ojo, guarda, porque estos productos que creemos tal vez no son tan dañinos, sí lo son más allá de la piel e inclusive puede afectar al hígado. ¿Es así? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que decir es que nosotros tenemos un órgano totalmente extenso que nos hace de defensa, nos protege contra los agentes nocivos externos que estamos todos los días combatiendo permanentemente. Pero también sabemos que tiene una capacidad la piel que es la de absorción, ¿sí? Y esto la industria farmacéutica lo sabe y por distintos productos, distintas presentaciones, tenemos algunos principios activos que absorben, por ejemplo, en cremas, en ungüentos, en geles, hasta en los parches, ¿sí? Para dar ejemplos, parches anticonceptivos o parches de nicotina para dejar de fumar. O sea que esta propiedad de la piel es sabida que tiene esta capacidad, ¿sí? De absorber. De absorber. Lo más grande que tenemos, que sabemos que es la piel, absorbe. Pero los productos cosméticos absorben para llegar hasta el hígado. Bueno, creo que tenemos un especialista en hígado que lo puede llegar a decir, pero lo que tenemos que saber es que hay controles también de los productos cosméticos, ¿sí? Nosotros acá tenemos la ATMAT, en Estados Unidos la FDA, en Europa tenemos una comisión de productos cosméticos de la Unión Europea que tienen un listado de productos químicos avalados y autorizados permitidos con las dosis máximas que pueden tener todos los productos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no sean dañinos, ¿sí? O sea, tenemos permitidos, ¿sí? Pero no quiere decir que no sean tóxicos. El tema es que en la industria farmacéutica sí tenemos farmacovigilancia, pero en la industria cosmética no la tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos estos entes reguladores, ¿sí? Que nos van a avalar ciertos productos, pero ¿quién después de la comercialización puede llegar a tener una investigación si estos productos sí o no son dañinos? Bueno, hay algunos productos que sí. Y ahí me quiero meter, de menor a mayor, ¿cuán dañinos son? O sea, ¿cuánto daño pueden hacernos? Y tal vez ni siquiera no, estamos enterados. Bueno, estamos en las dosis máximas permitidas y esos están totalmente avalados. Pero hay algunos productos, a ver, tenemos las etiquetas, donde nosotros en las etiquetas podemos ver qué tienen estos productos. Cada vez son más chiquitos, ¿vieron las etiquetas? Sí, sí, sí. Cada vez se ven. Y la verdad, perdón, Doc, pero poco leemos también. O sea, mal... Sí, es verdad. Me hago cargo, digo, la verdad. Poco leemos y la verdad que se nos muestran un montón de productos que estaría bueno saber que esas etiquetas tienen un nomenclador internacional, que es el INSI, ¿sí? Sí. El INSI es un nomenclador que es viejísimo, es de 1973, fue hecho en Estados Unidos, realizado en Estados Unidos, y después fue avalado por la Unión Europea y después por el resto del mundo, ¿sí? Todos los productos van de mayor a menor. O sea, que vos el primer producto que vas a ver en la etiqueta es el que tiene mayor cantidad, ¿sí? Ok. Está en inglés. Sí. Y algunos productos orgánicos o naturales están en latín, ¿sí? Sí. Para tener una mera idea de que si queremos leer esta etiqueta, podemos llegar a ver que lo que tiene en primera instancia es el producto que mayor vamos a tener. Pero bueno, en esta última etapa, la industria cosmética también tiene distintas voces, son tóxicos. A ver ahí. ¿Por qué? Hay una industria natural, ¿sí? Y entre comillas, porque la industria natural no habla de productos de industrias saludables, ¿sí? Hay que hacer una diferenciación. Sí, sí, sí. Y no son todos productos naturales, ¿sí? Son productos que en la mayoría son naturales, ¿sí? Ok. Pero ¿para qué estos productos químicos tienen que estar dentro de los productos que usamos cotidianamente? Tienen un sentido, ¿sí? Nosotros usamos estos productos para embellecernos, para limpiarnos, para higienizarnos. Entonces, tienen un sentido. Entonces, estas etiquetas, para dar un ejemplo de sin parabenos, los famosos sin parabenos. Los parabenos no están prohibidos. Es más, ningún producto químico que nosotros estamos, que es más que nada marketing, están prohibidos por estas entidades, ¿sí? Pero, ¿qué ha pasado? Nosotros como médicos de la salud, tenemos que siempre tener evidencia científica. No, eso está claro. Total. Para poder decir sí o no, los cuales pueden ser dañinos. Yo recuerdo ahí, Majo, perdón, el tema de, en momentos, se hizo muy, muy común hacerse el alisado. Sí, claro. Entonces, claro, al momento de entrar a la peluquería, no podías ni respirar, ni nada, porque se puso muy de moda... El formol. El formol. El formol. Terrible. Era el formol. Claro, por eso. Entonces, y sé que al día de hoy... El formol no está prohibido. Ah, eso te iba a decir. Yo creo... El formol y el formol al deído, que es un derivado, no es tan prohibido. ¿Qué es lo que hicieron? Disminuir la dosis. Claro. ¿Sí? 0,1. Pero eso ya es evidencia científica. ¿Por qué? Sobre todo por las personas que trabajaban con el formol. Es imposible estar en el lugar. Es imposible estar en el lugar. Ellos que trabajaban con este producto, más que los que se colocaban, tenían cáncer de nariz, cáncer de garganta. Pero esto se evidenció. ¿Y qué pasó con estos estudios? Es probable cancerígeno. Y cuando dicen probable o puede ser, no termina de cerrarlo. Entonces, ¿qué hacen estas entidades? Disminuyen la dosis. Entonces, vos vas a ver un montón de productos realizados con el 0,1%. ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? Empezaron a buscar otros productos paralizados. ¿Sí? Y esto, este, hay un ácido, ahora que se usa, que hay evidencia científica que hace daños en los riñones. ¿Cuál es? ¿Sí? El ácido glicosílico. ¿Sí? Y este ácido glicosílico, sí hay evidencia científica. Pero bueno, hasta el día de hoy, porque estos son resultados hace muy, muy poquito, pero están estudios y hay revistas importantes científicas que es a propósito de un caso. ¿Sí? Hoy por hoy tenemos 26 casos en el mundo y no es una estadística. ¿Sí? Pero cuando nosotros hacemos un estudio a propósito de un caso o hay una intervención científica a propósito de un caso, tenemos que tener una alerta médica. ¿Sí? Y obviamente los controles regulatorios tienen que volver a estudiar esto. Esto se ha visto en distintas pacientes, pero hay una paciente en Francia que se había hecho tres alisados en el 20, 2021 y 2023 y comenzó con una insuficiencia renal aguda en la que se vieron, se evidenciaron oxalatos de calcio. ¿Sí? ¿Y esto qué pasó? Pero obviamente una comunidad científica dijo, bueno, esto lo vamos a tomar y vamos a hacer una investigación. ¿Sí? Entonces se investigó en ratas y efectivamente esto ha proporcionado en las ratitas que produjeran el oxalato de calcio y su insuficiencia renal. ¿Sí? Pero está en proceso de investigación. Hasta el día de hoy seguimos teniendo la autorización de estos alisados. Muy bien. Vero, ya vuelvo a vos. Aguarde un segundo, bancame Rodo también con la pregunta porque lo tengo en línea a él. Nos hacíamos esta pregunta, como decía, ¿los productos cosméticos tóxicos afectan al hígado? Y para responder esta pregunta puntual está Roberto Pérez Ravier, médico, hepatólogo, ya en contacto con nosotros, a quien sumo a la charla. ¿Cómo estás? Roberto, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Te quiero trasladar esta pregunta justamente, ¿no? ¿Afecta o no al hígado? ¿Puede pasar y uno ni siquiera lo sabe? ¿O no es así? No, que yo sepa no. O sea, no he tenido ningún caso y nosotros los hepatólogos nos guiamos por un... como así como una comunidad, digamos, a través de una cosa que se llama Libertox. Sí. y no hay ninguna publicación de ningún caso en particular que haya... o sea, publicado más. Y yo no he visto nada. Y no hago ninguna recomendación para los pacientes, ni nada. Al hígado no. Muy bien. ¿Un hígado? El hígado es un órgano un poco más noble que el riñón. ¿Es más noble el hígado? El riñón es como un... Sí, es más sencillo el riñón. El hígado se la manga bastante todo. Así que... Pero con el hígado tenemos otros problemas, pero no... no... no por vía, digamos así, percutánea, cremas y etcétera. Perfecto. Roberto, ni siquiera a nivel sanguíneo, digamos. Claro, claro. Cosas que se toman, que se ingieren por vía ahora, hoy también. Eso sí lo afecta. Sí, claro. Claro que sí. Hay muchas cosas que... Muchos medicamentos y muchos yuyos que se toman, que se ponen de moda, que dan al hígado. Mira, ahí apuntaba mi pregunta. Por ejemplo, la cúrcuma, que está de moda ahora. Sí. Tomar cúrcuma... No cúrcuma que vos le pongas a la comida, no, no. Cúrcuma que viene en perlas o creo que en saquito de té que viene con pimienta y se absorbe más. Más fácil, facilita la absorción y bueno, eso está de moda, igual que el té verde. Es la principal causa en Estados Unidos y aquí en la Argentina hay muchos casos, yo he visto muchos casos de elevación de enzimas hepáticas y hepatitis tóxica por cúrcuma. Claro. Ah, pero esto no es menor lo que estás diciendo, Roberto, porque, perdón, el té verde que está de moda, sí, hay mucho también jugo verde, no sé, te pregunto, jugo de apio, detox, detox y demás, que uno puede creer que está tomando algo súper natural, haciéndole un bien al organismo y tal vez no lo es. No, 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 no. No, 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 no. O a ver, por eso, a ver, aclaralo. La cúrcuma es dañina. Igual la cúrcuma y otras hierbas que se consumen así sin control. En cantidades excesivas. Y te aprovecho, ya que te tengo y agradezco a mis compañeros, ¿qué otras cosas hacen daño al hígado? Y uno tal vez ni siquiera lo sabe. El alcohol. El alcohol. No, otra cosa, medicamentos. Los medicamentos que uno toma a veces, por ejemplo, diclofenal, que uno toma y no se lo recitó el médico, bueno, hay dosis, en dosis excesivas te puede provocar dar severo al hígado. De hecho, nosotros hemos trasplantado un par de pacientes aquí en el hospital central con hepatitis por ciclofenal. En menor medida el ibuprofeno, en menor medida la moxilina, pero son todos medicamentos que uno habitualmente toma sin receta. Entonces, eso sí daña el hígado. Puede, mañana mismo. Sí, Pashi, ¿vas a preguntar algo? Perdón. No, no, no. Roberto, yo quería decirte una cosa. Digo, en línea general, digo, porque también lo iba a plantear recién, digo, yo tengo una frase de hace mucho tiempo que acuné de abuelos. Mire, mijito, el único medicamento que no hace nada es el que no se toma, digamos, o el único producto que no, digo, esto en línea general, Como para dar una recomendación general, digo, ese es el mejor consejo que podemos dar, es tratar de evitar la ingesta de medicamentos o la utilización de cualquier producto porque todo tiene en menor o mayor medida alguna consecuencia. Es así. Es así. Hay que tener cuidado, sí, claramente. Si vos tenés fiel, con el buque, bueno, tenés gripe, no pasa nada. Pero hay que tener cuidado. Muy bien. Sobre todo no tomar el exceso. Claro. Pero ahí está, volviendo un poquito... Porque son dos independientes los daños. Ah, ok. Ok. No, respecto a lo que dijiste recién me quedé pensando porque no quiero preguntarle a un enólogo, te quiero preguntar a vos, que sos médico. Sí. Estamos en tierra madre del vino, ¿no? La famosa copita diaria en el almuerzo o en la cena, que me lo permito, digo, porque hace bien. A tanto se dice, uno lee que hace bien y uno lee que hace mal. O sea, la copita diaria puede inclusive dañar a la futura el hígado si lo hago todos los días o no. De vino. Estamos hablando de vino. De vino, exactamente. Y mira, está bastante discutido si vos te tomas una copita. Lo que pasa es que hay copita y copita. Claro, hay copones. En realidad, claro, en realidad no habría que tomar más de 200 centímetros cubos con más o menos de vino por día. No deberías tomar más de eso. Un vaso. Pero bueno, el problema es que nunca es eso. Realmente es más y el... Tenemos un grave problema que yo le hemos hablado con Rosana, creo, este, Lopresti. Tenemos un grave problema en la Argentina, con Mendoza en particular, con el alcohol. Porque no solamente te produce daño en el hígado, sino vos fijate en lo que va de año, lo que va del año, la cantidad de accidentes de tránsito que ha habido por consumo excesivo de alcohol y la cantidad de personas que le han hecho multa con este tema de la policía que hace el test para ver si ha tomado alcohol. Es un problema grave. Grave. Nada. El consumo excesivo en los boliches, nada, alcohol, embarazo no deseado, agresiones, intentos de violación, etc. Es un problema grave. Eso agudo y crónico y bueno, te puede llevar a la cirrosis y consumo de más, por ejemplo, de medio litro de vino por día y sí, claramente. Y el tema es que se consume desde cada vez más jóvenes, ¿no? De los 14, 15 años, los chicos ya consumen alcohol. Exactamente. Roberto, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo, te mandamos un cariño grande. Dale, beso. Hasta pronto, saludos allí a toda la gente del hospital. Muchas gracias por atendernos. Chau. Adiós, Roberto, gracias. Nos quedó clarísimo entonces, al hígado no afecta, ¿sí? Pero sí afecta ¿a qué, Verónica? Mirá, cabe destacar lo que dijo Roberto es lo natural no siempre es saludable, ¿sí? Y nosotros como médicos de la salud, como profesionales de la salud, tenemos que destacar de que siempre la evidencia tiene que ser científica, ¿sí? La absorción existe, sí, tenemos que tener cuidado, sí, tenemos que tener cuidado, hablábamos de los parabenos que son disruptores hormonales, por ejemplo, porque compiten con las hormonas femeninas, los estrógenos, y hay investigaciones, pero no llegan a ser concluyentes, ¿sí? Con respecto al hígado, bien lo dijo Roberto, hay absorción, hay pasaje de hígado, perdón, pasaje de la sangre, pero pasa de largo por el hígado, el hígado es un órgano depurador, pero es bastante resistente, el tema son los riñones, que hoy tenemos un ácido que es para el alisado que está en discusión, entonces, ¿qué es la recomendación para la población? Primero, saber que estamos frente a muchos productos cotidianamente, nos bañamos, jabón, pasta de diente, shampoo, enjuague, crema corporal, maquillaje, uñas, bueno, y cada vez hay más, 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 más y más. Entre 5 y 15 productos diarios usamos. Hay una noticia relacionada a esto. Pero para que cierre, y entre esos productos que hay que tener cuidado en cuenta, le íbamos a decir. a ver, lo más natural posible, sí, está buenísimo, no ser satánicos, sí, de los productos químicos, de cosmetología, ¿por qué? Porque están avalados y porque están cuidadosos. O sea, no tenerle miedo a lo avalado. Exactamente, sí, pero la tendencia a lo más natural creo que hoy por hoy sería recomendable. Perdón, Rodoro, sí. No, digo, hace unas semanas atrás fue noticia que en Estados Unidos quebró una multinacional que fabrica estos productos. Que está acá, la del librito. La del librito, la que venden todos, digo, no es un dato menor porque ellos, digo, y la prensa en realidad está hablando de que tendría que ver mucho con juicios que esa empresa ha perdido demandas vinculadas en algún caso con talco, por ejemplo. Sí, claro. La utilización de talco con otro, digo, el talco lo usamos en nuestros bebés. Claro, por eso. Sí, hay juicios perdidos en esa empresa. Claro, pero no está hablando de cifra de 50 millones de dólares que han debido pagar y demás, terrible. Pero por eso, de nuevo, hay que tenerle cuidado, de nuevo, porque vos decís talco, jamás imaginarías, ¿sabes qué no? El talquito para la colita del bebé, no sé. Y sin embargo, puede ser anocivo. Sí, 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 totalmente. Y en ese caso, ¿qué recomienda? Fécula de maíz. Fécula de maíz, exacto, fécula de maíz. Pero a ese nivel hay que tener cuidado, porque yo tendría cuidado de esto, un formol, algún producto nuevo, algo que me quieren vender, pero no a algo, qué sé yo, tan común para nosotros como el talco. También hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. A ver, te vuelvo a repetir, creo que los excesos, creo que son malos, en todo. Bueno, nos fuimos hacia el alcohol, algo para tomar, bueno, los excesos son malos. Entonces, bueno, tener cuidado, saber que están avalados, saber que no hay, que no está la prohibición, pero que están en revisión, están en estudio. Perfecto. Lamentablemente, para la industria cosmética, no tenemos esta fármaco, vigilancia, que sí la tenemos en los fármacos, esta cosmético, vigilancia, no la tenemos. Debería haber. Entonces, irritaciones, dermatitis por contacto, irritación, asma, por algún tipo de inhalación, no la tenemos. Muy bien. Pero bueno, este, poder decirles. Debemos ser nosotros los propios controladores de la realidad. Tengo tantas preguntas para la doctora, porque digo, desde las uñas, ¿no? Que ahora está tan de moda, el hacerse las uñas, desde las pestañas. Y aparte, cada vez hay más. Por eso. Cada vez hay más, y cada vez está más de moda. De hecho, vos caminas, y todas tienen pestañas, ¿no? Todas hicieron las pestañas. Digo, es todo muy invasivo para el cuerpo, por más que te digan, no pasa nada por ahí, no, no, es súper natural. Por eso también creo que es un compromiso de los entes reguladores, ¿no? Totalmente. O sea, está la comunidad científica que nos está diciendo, bueno, cuidado con esto. Exacto. Está dentro de los profesionales decir, bueno, tenemos que tener cuidado. Exacto. Pero también está en estos entes reguladores decir, che, tenemos que observar un poquito más estos productos químicos que pueden llegar a tener algún efecto nocivo en la salud. Y nosotros estar más atentos. Gracias, Verónica, por haber venido. Muchas gracias. Gracias.